¡Buenos chicos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo Brits Brigade o algo así, ¿vale? No sé pronunciarlo en inglés, lo siento, pero yo inglés no sé. Entonces no puedo pronunciarlo bien. El caso, chicos, muchos de vosotros durante mucho tiempo me han dicho, me habéis dicho ¿Por qué no subes este juego? ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo juegas? A ver, chicos, yo este juego lo he jugado bastante en mi vida. Bueno, sí lo he jugado mucho y me ha gustado muchísimo. Considero que es un juego increíble. Además está en PC, lo tengo en PC también. Le han puesto cosas muy nuevas, ¿eh? Estas cosas no estaban antes. ¡Qué guapa está esta arma, tío! ¡Qué guapa! ¡Madre mía! Este juego, chicos, es muy bueno. Me gusta mucho, pero el manejo en el móvil es un poco raro, ¿no? O sea, me cuesta mucho, no sé. Igual es que no soy bueno jugando. Pero bueno, el caso. Vamos a jugar, chicos, ahora... Mira, esto es una caja. Han puesto cajas también. Antes no había, ¿no? Caja premium, caja única. Vale, pues el caso es que han puesto un evento en el que tenemos que luchar con zombies. Y eso no lo sabía. Eso está guapo. Vamos a probar el evento de los zombies. A ver qué tal está. Creo que son oleadas de zombies, ¿no? Y tenemos que matarlos. Vale, vale, vale. Pues vamos a intentarlo. El juego está bastante guapo, chicos. Es muy conocido. No hace falta que os diga... No hace falta que os diga si os gusta mucho descargaroslo. Ya lo conoceréis todo el mundo, ¿vale? O sea, es muy obvio. Y es un juego, pues, muy conocido, ¿vale? Y esta compañía de juegos en móviles es increíble. Creo que es una compañía que hace unos juegos tan buenos, tío. Que es que ni me lo creo, ¿vale? Son juegos buenísimos. Vale, estamos aquí viendo una escena en la que están infectando a gente y se están convirtiendo en zombies. Cuidadito, ¿eh? Cuidado con eso porque se parece mucho a los zombies del nuevo Call of Duty. No sé si habéis visto, chicos, el tráiler del nuevo COD. Del COD que va a salir este año. A finales de este año. ¿Habéis visto el modo zombie, tío? Se han pasado, ¿no? Es como de muchísimo miedo, tío. Le han puesto cosas guapas. Vale, tenemos personajes nuevos que yo no conozco desde hace tiempo. Por ejemplo, este es nuevo. Este nunca lo había visto yo antes, chicos. A ver, me refiero que es nuevo desde hace un tiempo. Esta chica también. No me refiero que sea nuevo de ahora, ¿vale? Ya sé que vosotros sí que lo habéis visto. Pero yo justamente, chicos, no lo he visto porque yo dejé de jugar este juego hace un tiempecito, ¿vale? Me gusta mucho la luna y los paisajes. Y el manejo de momento va bien, ¿de acuerdo? Va bien. Lo que no me gusta mucho es, por ejemplo, a ver... ¿Este tío es malo? ¿O es bueno? ¿Por qué le disparo y me quita? No estoy entendiendo mucho, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh, chicos? ¡Ey, sí, 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 sí! ¡Zombie! ¡Muerte! ¡Pesado! ¡Mire mi vida! ¡Son zombies! ¡Qué guapo, tío! ¡Ey, ayudadme, compañeros! Que me matan... Me cago en todos los compañeros. ¿Dónde están? Vale, creo que es porque va halagado. Tranquilos que esto se soluciona enseguida. ¿Este por qué tiene la vida en plan malo? ¿Por qué? ¿Es enemigo? Creo que es enemigo mío, tío. Creo que este... Creo que se han metido aquí enemigos, tío. ¡Me están comiendo a alguien! ¿Quién me está matando? Claro, os comento. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿vale? Al no tener ni idea de lo que estoy haciendo, chicos, pues... Vale, es porque tengo lag. Vale, vale. Ya lo voy pillando, más o menos. Hay un equipo contrario que nos tiene que matar a nosotros. No solo tenemos que matar a zombies, sino que tenemos que matar a gente no zombie, ¿vale? Y eso va a ser un problemita porque la... Tío, se me han gastado las balas. ¡Hostia! ¡Qué hardcore! ¡Qué hardcore! Chaval, ¿esto qué es? Voy a pillar esto porque aunque se me hayan gastado las balas, igual tengo esto. A ver qué es, qué es, qué es, qué es. Me estoy muriendo, ¿eh? Y solo tengo un cuchillo. Y eso a mí no me mola, tío. Voy a intentar ir a por este. A por el cabezón. Porque, por lo que se ve, le está dando un ataque al corazón al chaval. Mira, 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 mira. Bueno, he tirado una granada que no tiene que haber tirado porque soy muy malo jugando. Vale, a ver. ¿Qué hemos hecho? Vale, me han matado. ¿Eso quiere decir que estoy muerto para siempre? La roja le ha hecho mi cuenta en una oleada completa. Puedes revivirte. Venga, vamos a revivirnos. Vamos a gastarnos moneditas. No pasa nada. Muerte ya pesado. Uf, qué pesado la gente. Mira, y no muere, tío. Creo que es por el wifi. Creo que es por eso, chicos. Me pienso que me voy a cabrear en este juego. No lo sé. Igual sí, igual no. Yo creo que no. Ya veremos. Ya veremos el desenlace. Ya veremos si termina en enfado mío. O termina en mucha diversión. Y todo muy bonito. Pero no creo. ¿Sabéis por qué no creo? Os lo voy a contar, ¿vale, chicos? No creo porque estoy viendo muy duramente que se gasta la munición. Si se gasta la munición, no me mola, ¿vale? Yo prefiero tener munición siempre. Tío, este tío es tonto. Es un zombie. No es un tío online. Vale, perfecto. Pues vamos a coger esto porque... Joder, otra vez. Ahora tengo el cuchillo solo, tío. Eso no puede ser, ¿eh? A ver. Y espérate que el cuchillo también se... ¿Os imagináis que el cuchillo también se...? ¿Pero por qué no puedo correr? Estoy envenenado. ¿Os imagináis, chicos, que el cuchillo también se rompe? Hostia, eso sería... Además, la... El botón de saltar lo tengo justo con el botón de disparar. O sea, que tengo muy malamente puesto esto. Bueno, pues nada. Hay sangre por el suelo. Me está disparando desde ahí arriba. Compañero, tú que tienes armas. Mátalo. ¡Ay, que yo también tengo armas! ¡Claro! Hay que cargar el arma, Enrique. Tío, eres tonto, chico. Vale, voy a pillar esto. Perfecto. Yo te ayudo, compañero. Lo siento mucho. Es que, tío, si es la primera vez que juego a este modo de juego... ¿Qué quieres? ¿Que sea el mejor del mundo? Pues no puede ser, no puede ser. Tengo que ser muy malo. Me acaban de matarme. Revivo. Vale, a mí me va a cerrarme ahora mismo. ¿Cuántos diamantes tengo? No pasa nada, chicos, que me gaste diamantes, ¿vale? O sea, como no voy a jugar más a este juego... Y si juego más, pues me compro diamantes. No pasa nada. Los diamantes están para comprarlos. Eso no ocurre nada malo. A ver. El juego me mola, ¿vale? Este modo de zombies está bastante chulo. Es una oleada de zombies. Pero, no sé, tío. No sé. O sea, de verdad, tío. No sé. No sé si prefiero el modo online. Yo creo que sí. En mi vez es mejor, tío. Hostia, hostia. Esto es demasiado, ¿eh? Esto es demasiado. Aquí ya... Esto ya... No es igual que siempre. Mira, esto lo voy a coger yo. Porque nunca lo cojo. ¿Esto qué es? ¿Vida? ¡Hostia! Casi me mato. Yo diciendo, ¿esto qué es? ¿Vida? Y no era vida. Era una explosión. Vale, vale. A ver. Voy a mover un poco porque no me voy a andar. Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto. Vamos bastante guay, creo. ¿Vale? O sea, sí es cierto que estamos sufriendo muchísimo. Y no sé. O sea, vamos por siete... Yo llevo siete bajas. Y ahora entran siete zombies nuevos. Que voy a intentar matar un poquito antes de que lleguen. Venga, 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 venga. Tú mueres. Bien, perfecto. Él ha muerto. Esto está bien, siempre. Vale. Ya tiene que venir aquí el típico tonto. A ver, vamos a pillar la cajita. Mi compañero ha muerto, ¿no? Sí, creo que ha muerto. Ahora estoy yo solo, chicos. Y él no... Ah, no, 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 no. No, no, no. No estoy yo solo. No estoy yo solo. Está el compañero conmigo. Me gusta mucho de este juego como corre. Corre muy guapo. Eso me mola. Y no sé. Me gusta. Pero el manejo es muy complicado, chicos. No sé por qué. Pero el manejo no me mola mucho. No sé. Podrían haberlo hecho un poquito mejor, tío. O sea, podrían haberlo hecho como Pixel Gun, por ejemplo. O como el este, ¿cómo se llama? El... Tío, he muerto. Bueno, pues nada. Podrían hacer, chicos, como el este, ¿cómo se llama? El Critical Ops, que tiene unos manejos súper buenos que dices, tío, ¿en serio este juego es así? Si parece de PC. O sea, es de PC, de hecho. Está en PC. Me lo dijisteis en los comentarios. Pero este, en cambio, no, no sé. No sé si es por la sensibilidad o porque los personajes no mueren cuando yo quiero que mueran. No sé, tío. No lo sé, no lo sé, chicos. No lo sé. Hay un personaje que aquí se ha muerto. Ay, ¿este quién es, tío? Ya, ya, ya está, chicos. Ya está. He muerto, ¿vale? No puedo hacer nada. Ahora sí que no voy a gastarme más gemas en revivirme. Simplemente voy a ver dónde he quedado en la posición y a ver lo que me han regalado por jugar. Que a lo mejor no me han dado nada, por cierto. Pero bueno, vamos a ver. Y además mi compañero ha abandonado la partida. Vale, ¿este qué significa? Que ha ganado un zombie. Bueno, no sube de nivel, tío. Qué poco subes de nivel. Madre mía, chaval. ¿He matado solo a seis zombies? ¿Qué dices? Se he matado un montón. Bueno, pues nada. Chicos, está guapo el juego. Tengo, evidentemente. Pero no sé, tío. O sea, el manejo se me va mucho. No sé si me convence el manejo. La verdad, o sea, no lo sé. No lo sé. Si nos ponemos a jugar aquí, me pone, por ejemplo, todos contra todos. Eso me mola mucho. También me mola mucho este mapa. Y podría jugar. Podría unirme a la partida a ver cuánta gente hay conectada. Y ver si el modo online mola más. Obviamente, mola más que unas oleadas de zombies. Eso está claro. Pero se me va a dar muy mal, ¿vale, chicos? En el PC se me da un poquito mejor con el ratón y el teclado. Porque creo que en este juego, en el PC, va un poquito mejor. Pero bueno. Vamos a probarlo igualmente. Que hace muchísimo tiempo que no juego. Y quiero probar aunque sea una partidita online. Vamos a ver. Vamos a elegirnos ahora este personaje. Que antes me he elegido al otro, ¿vale? A ver. ¿Esto qué? ¿Qué ocurre? Mira qué bonito es. El juego es... Es que esta compañía hace juegos que tú los ves y dices... Tío. ¿En serio? ¿En serio eso se mueve? ¿El agua se mueve? ¿Las cajas están todo bien hechas? ¿Y me está matando alguien por ahí? Pues sí. Sí, en serio. Y encima ni siquiera funciona el juego. Me cago en todo lo que se venía. Bueno, va. Lo que estaba diciendo, chicos. Que me molan un montón los gráficos del juego. Eso sí que es cierto. Que se lo han currado mucho. Tío, ¿qué le pasa ahora mismo al manejo? Va mal, chicos. Mira, mira, mira. A esto me refería. ¿Ya veis? O sea, me va mal. No sé qué ha pasado. Creo que es porque tengo... Mira, aquí tiene la invisibilidad esta. Vamos a ver. ¿Este es bueno? No, no es bueno. Nadie aquí es bueno. Son todos malos. Incluso los del equipo azul, tío. O algo. O sea, que no tienes que fiarte de la ropa. Todo... ¡Ah, amigo! Claro, es que soy tonto. Esto es todos contra todos. O sea, cualquier persona que haya por aquí... Va a ser enemigo mío. Vale, no me acordaba. O sea, soy tan malo, chicos, que ni siquiera me acordaba del modo de juego al que estoy jugando. ¿Cómo os habéis quedado de flipaos? Eso ocurre cuando hablas mucho en el juego y no te calles la boca, ¿vale? Y yo soy youtuber y no puedo callarme la boca. Si me callo la boca, vosotros diréis, ¿pero este chico por qué no habla? Y pues os iréis del canal. Porque no os gustará. Si yo no abro la boca, no le va a gustar a nadie, ¿vale? O sea, hay que hablar mucho y hay que ser un poco tonto para poder estar aquí en YouTube. Si no eres tonto y hablas muchísimo, fatal, tío. Así que hablar de todo tipo de cosas y morir muchísimas veces. A ver... Me lo muérete ya, ¿no? Ahora me iba a poner a bailar. ¡Lol! Me iba a poner a bailar y justamente me han matado. Madre mía, eso es el karma, tío. A ver... Vamos a ver una cosa. ¿Puedo cambiar de arma? Oh, qué guapo, tío. Es que es muy guapo el juego, ¿eh? Es que eso sí es cierto. Mira, cuando corres con el hacha... Así, en plan... ¡Oh, soy Jason! Voy a matar a alguien con el hacha. Es que está muy guapo, tío. Hay que reconocerlo. Pero un manejo como el de Critical Ops o como el de Bullet Force o Pixel Gun incluso... Y ya está. Tiene un manejo que no es como esos dos juegos que os he dicho. Y tiene un manejo un poco más malo, ¿eh? O sea, ya sé que igual estoy diciendo gilipolleces, pero os lo juro que no es una mentira. O sea, tiene un manejo un poco... Como que no, ¿vale? O sea, lo siento, pero no. No, 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 no. No sé si es porque igual es las opciones, los ajustes, que cuando yo los puse mal, eso podría ser, ¿vale? Aquí hay controles y aquí hay mucha sensibilidad. Igual yo lo tengo aquí y es mejor ponerlo aquí. No sé, chicos. Puede ser por muchas cosas, pero el manejo, tío, es un poco... Es un poco guarro. Mira, por ejemplo, ahora acabo de bajar la sensibilidad y me cuesta mucho girar igualmente. O sea, no sé, tío, no sé, no sé, no sé. Vamos a coger esto un momento de lo que es. No, por eso me deja cogerlo, o sea, simplemente... Vamos a matar a este tío que le gusta mucho irse corriendo. Mira, voy a poner a bailar. Eso no se hace, en verdad, chicos. Eso es vacilar a la gente y vacilar a la gente en este juego es mejor no vacilar, ¿vale? Yo opino que es mejor no vacilar porque luego te pueden llegar a matar. O sea, haces el tonto, simplemente. Voy a poner este... Hola, tío. Qué paliza, hombre, tío. Voy a cambiar de clase. No tengo más clases, tío. Qué pobreza, ¿no? Chicos, es un poco pobre eso, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo conmigo. El cuchillo está guapo y la pistolita me gusta. Me gusta mucho también de este juego, chicos. Aparte de los gráficos, las armas. Las armas son muy chulas. Y los personajes también están guays, la verdad. Pero lo siento, tío. Me han dejado, tío. No sé, no sé, no sé. Siempre he tenido algo. O sea, y además es un juego que te ayuda. Tiene ayuda de tiro incluso en el online. Y eso no es muy confiable, ¿vale? O sea, sé que... No sé. ¿Para qué te dejan... ¿Para qué apuntan automáticamente? Si es un juego de disparos online. Es un poco injusto, entonces... No sé, no sé. Tiene algo muy raro que no me mola en ese estilo, ¿vale? Pero bueno. No sé, no sé, no sé, tío. En Pixel Gun mato mucho más que aquí. Es un juego de estilo parecido, aunque no tiene nada que ver. Pero bueno. No sé, tío. ¿Esto qué es? No sé lo que es. No sé a qué he pulsado. He pulsado una calculadora que tenía arriba. Pero no sé lo que ha hecho la calculadora. No tengo ni idea, chaval. Vale. Chicos, estoy muerto. Vamos a dejar el vídeo porque ya ha terminado la partida, básicamente. Creo. Ya faltan muy pocos segundos. Un segundito. Y ahí está. Vale. Ha ganado ese chaval con ese personaje. Estoy subiendo bastante nivel, aunque no he subido lo suficiente como para subir de nivel. Salimos de la partida, chicos. Y vamos a dejar el juego, ¿vale? El vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. El juego está muy guapo. Eso tengo que decirlo siempre. Y sus armas son muy bonitas. Los gráficos también. Pero se me da muy mal, chicos, la jugabilidad, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!